Es nuestra canción Que está sonando Vamos bailando Y de a poquito te beso mi amor Muy cerca a mí Quiero tenerte Y entre mis brazos decirte bebé Eres la musa que siempre soñé Como un día amor Dame la magia de tu corazón Vamos cantando Vamos bailando Nuestra alegría brilla más que el sol No importa los demás Que piensen que somos dos locos de atar Vamos cantando Vamos bailando Escribe otro verso mi musa de amor Para los dos En ti encontré El amor verdadero Bueno y sincero Tú tienes todo lo que yo busqué Hasta envejecer Voy a adorarte Voy a adorarte Cariño siempre lo repetiré Eres la musa que siempre soñé Toma mi amor Amor Dame la magia de tu corazón Vamos cantando Vamos bailando Nuestra alegría brilla más que el sol No importa No importa los demás Que piensen que somos dos locos de atar Vamos cantando Vamos bailando Escribe otro verso mi musa de amor Para los dos Para los dos Toma mi amor Toma mi amor Dame la magia de tu corazón Vamos cantando Vamos bailando Nuestra alegría brilla más que el sol No importa No importa los demás Que piensen que somos dos locos de atar Vamos cantando Vamos bailando Escribe otro verso mi musa de amor Para los dos бу ¿Se nos escribe otro verde? ¿Se viene a la afast produce? ¿Se viene a la afast??? Gracias.